Entonces no, no es ningún psicoanalista, no es psicóloga. No, no, porque... Bueno, como para ver lo de Freud. ¿Alguna experiencia más cercana? Muy bien. Ahí estamos casi cabros, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por eso, los guaritas también están en el centro. Sí, entiendo. Bastante permeables y... Digo, ¿qué pasa? Que Foucault se puso a pensar la obra de Svonfocles a partir de leer la crítica que les hace de Leslie Guattari a Freud. O sea, eso... ¿Qué le pasó? O sea, más allá de lo interesante que pudiera participar. Dijo, ¿entonces yo qué leí? O sea, si esto viste acá, ¿qué? Si esto nace de lo que es la familia burguesa, ¿qué hay en esa obra si no es lo que se supone que era universal? Entonces se fue a buscarlo. Y trae un poco la opuesta para escuchar esto, como si no se utilizaba, es no ponerse como protagonistas, hacer un distanciamiento lúdico, ¿no? Desgarrarse las vestiduras, porque además nunca se sabe cómo habría sido si... Entonces, nos hizo bien, nos hizo mal, nos hizo mal, bien. O sea, como toda la vida, no hubiéramos nacido en el siglo XX, XXI. Y Freud tiene varios textos, también se los puedo mandar. Se los mando hoy, no me puedo hacer de... Él tiene una carta a Flies, en 1897, donde dice... Ser completamente sincero consigo mismo es un buen ejercicio. Un solo pensamiento de validez universal me ha sido dado. He hallado en mí, también, el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre. Y lo he hallado en todos. Y lo considero un suceso universal de la niñez temprana, si bien no siempre ocurre a la tarde temprana como en los niños, que es solitérico. Si esto es así, se entiende el poder cautivador de Edipo Rey que desafía todas las objeciones que se elevan en contra del oráculo. Y se las voy leyendo porque se complica... No hay nada complicado, pero se complica la lectura imposante de la carta. Entonces, primera idea. Encuentro en mí, como por otra parte de todos, amor a la madre y afinidad al padre. Y esto es un suceso universal. De aquí se entiende el poder cautivador de Edipo Rey porque nos rebelamos contra toda compulsión individual arbitraria, el destino. Pero... Nos rebelamos, quiero decir... No creemos que haya nada inexorable. Pero... En la saga griega, en esta obra, hay una conclusión que siempre conocemos porque todos la vivimos. Porque ha registrado en su interior cada uno la existencia de ella. Cada uno de los oyentes fue una beso en Germán y en la fantasía un Edipo. Y así, ante el cumplimiento de ese sueño, traído aquí a la realidad objetiva, retrocede espantado con todo el monto de represión que separa el estado espantil de la actual. En esta carta continúa diciendo que se me pasó por la cabeza también que lo mismo podría ser el fundamento de Hamlet. No me refiero al propósito consciente de Shakespeare. Es decir, más bien creo que el Shakespeare, un episodio real, estimuló la figuración, o sea, del personaje, lo inconsciente dentro de Shakespeare, comprendió lo inconsciente del héroe. ¿Cómo se justifica lo que dice Hamlet? Así es como la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes. ¿Cómo se explica que Hamlet vacile en vengar al padre? Mientras mata a la ERTE sin ningún problema. ¿Mata al padre? ¿Cómo se explica que sí lo que dice Hamlet? Esa es una pregunta que lo que dice decidiría. Picoanalizada, ¿tenemos alguna explicación para el caso? ¿Por qué le cuesta a Hamlet vengar la muerte del padre? Explicación dellogo. ¿Por qué vengan el padre? ¿Por qué vengan el padre? Pero la madre está con el tío que mató al padre. La explicación de Freud es porque él, porque Hamlet, también quiso, lo que hizo el tío es matar al padre. El tío no mató al padre, pero para Hamlet el tío cumplió su fantasía inconsciente, la de Hamlet, no la del tío, que es matar al padre y quedarse con la madre. Por eso explica Freud la vacilación en vengan al padre. Es irrefutable, lo que significa, como veíamos ayer y creo que ahora se puede con Freud ver un poco más las relaciones de los mismos de Nietzsche y las víctimas estas, que algo sea irrefutable no quiere decir que sea verdadera. O sea, que algo sea indemostrable significa nada más que es indemostrable, no que es falso. Entonces, Freud, esta es la primera aproximación que tiene. La primera vez que cita, lo de Dipo, en 1897, que está la carta. Después lo informa, la primera obra donde habla de eso es en la interpretación de los sueños, de 1900. Ahora, pensemos, después hay un montón de texto sobre estas dos ideas y algunas más, pero hay una diferencia importante entre la lectura de Freud y las otras interpretaciones. Las otras interpretaciones, sí, las vamos a ver entonces. Por un lado, en Freud, qué es Edipo está diseminado por todas partes. O sea, no hay una parte donde uno puede decir, bueno, esto es lo que dice Freud de Edipo, de Edipo Rey o de lo que es Edipo, el complejo Edipo en relación a toda la teoría freiriana. Está diseminado por todas partes y es una cuestión fundamental. Mientras que es estructurante, no solo está diseminado, sino que estructura, es parte estructural de la teoría. Foucault, por ejemplo, en lo que hemos recién, análisis del mito de Soté y de la tragedia, en Foucault, o el análisis del mito de Edipo en Pro, o en Jean-Jacques Rue, o en otros, es el análisis de un texto, no es algo estructurante para las teorías. Por ejemplo, para Foucault, Foucault trabaja el tema del poder. Edipo, en Edipo, encuentra también cómo se juega el poder. Bernat trabaja como es la mitografía griega y encuentra cuestiones atinentes a la responsabilidad, la relación entre los dioses y los hombres. O sea, encuentra una vez más, digamos, algunas cosas que ella vio y otras que le dan otros detalles, pero no es que estructura la mirada de Foucault ni de Bernat ni de Bou sobre lo que estaban trabajando. En Freud, en distinto, porque Freud quiere aliviar el sufrimiento, está estructurando una teoría y hace de su interpretación del mito de Edipo la teoría fundamental sobre la que se basa el edificio teórico. Entonces, Freud, en este momento, cuando llega, atrapa ahí volando el elipo para competirlo en un complejo, tenía una intuición, un esbozo. Él encuentra una cosa que no es una cosa que él lee que ya tenía pensada y estructurada. Por eso lee mal. Es decir, la de Freud es una lectura delirante, es una lectura muy distante del texto, muy creativa. porque si lo leen van a ver que realmente está claro que Edipo no se acuesta con su madre ni mata a su padre, porque para él sus padres son los de origen, es obvio, y no está en el inconsciente de Freud, porque él también trabaja la socialización, o sea que madre y padre no son los genéticos. Entonces, Freud está queriendo, buscando algo, y el mito, a veces, le sirve como pieza clave para algo que él buscaba, si está en lo de todo claro. En este sentido, su mala lectura, digamos, hay una cosa que dice Harold Bloom, que es difícil, imposible traducir, que lo llaman mis hechos, que es mala lectura, deslectura, lectura equivocada, errónea. Es decir, como no hay lectura verdadera, porque no había verdadero siguiendo con lo que íbamos ayer. Entonces, todas son malas lecturas. Lo que pasa es que hay malas lecturas fuertes y malas lecturas débiles. Las malas lecturas fuertes son las que generan nuevas lecturas. Las malas lecturas débiles en general son las académicas, que dicen las dominantes, las establecidas y no generan nuevas lecturas. Entonces, Freud hace una mala lectura, en el sentido de que hace una lectura salvaje para lo que él quiere y toma un rasgo, digamos, que él ya tenía, estaba, no es que él tenía y lo quería confirmar, él está buscando y tiene este esbozo. Él estaba con, cuando se encuentra, digamos, con este hallazgo, porque él lo llama, y él dice, y todos después hablan de, él dice, habla de la confirmación, lo que él confirma con, en el caso de Sófocles, esta intuición que él encontró como viviencia en él, y que él encuentra todo lo demás con la madre de él, con la madre de él, con la madre que murió el padre, y él encuentra que lo confirma. O sea, hay una relación como científica que él tiene de aplicación entre lo que él está buscando y lo que encuentra en este mito. Antes de eso, él estaba trabajando lo que llamaban anatomía loca, ¿no? O sea, había pacientes que sufrían, en lo que llamaban conversiones histéricas, ¿no? Se les paralizaba un brazo, entiendan, pero no se paralizaba normalmente. Era anatomía loca porque no coincidía con el síntoma, no coincidía con anatomía. O sea, no podía ser que se le paralizara solamente una parte del brazo y no también la mano, y no también el hombro. O sea, no coincidía entre los nervios, los músculos, el síntoma, ya no hablemos de las causas. Entonces, de aquí aparece la idea de la realidad psíquica, ¿no? O sea, primero la hipótesis es, son actrices, fingen, ¿no? Son farsantes. Entonces, aparece la práctica de la hipnosis para propiciar una disociación psíquica y ya aparece ahí lo que es el talking cure, o sea, la cura por el habla, ¿no? Por la palabra. Que ya ahí hay un ponimiento importante respecto de la medicina de la época, la terapéutica de la época, ¿no? Como un desollinador de la palabra. El supuesto que tiene con Freud es que, frente a ciertas situaciones de parálisis o ceguera histéricas, debe haber un hecho que pueda dar un sentido a este síntoma, o sea, un hecho que habría acaecido en algún momento y que la persona se lo olvidó, lo reprimió, lo borró porque es un trauma insoportable. Entonces, si está perdido, se recupera con la hipnosis. El problema con la hipnosis era que después se olvidaba lo que habían recordado durante la hipnosis, entonces no salía. Entonces, de ahí se pasa a la asociación libre. Ahora, ¿qué es lo que funciona en todo este esquema? ¿Qué es lo que están diciendo que acá hay? ¿Cuál hipótesis fuerte? Que hay algo que es lo inconsciente, que es una realidad psíquica eficaz y poderosa. O sea, que hay una existencia de una realidad psíquica que puede ser más poderosa y más eficaz que la realidad real, ¿no? Esto es un desatornillamiento, digamos, más en el siglo XIX con el positivismo, digamos, a full. Es un corrimiento, un miraje, digamos, de los bosnes del universo. Incluso, Foucault, en este texto que nos vieron a usted invitado por Bérez y Guattari a leer de otra manera, en la introducción, en la primera conferencia, él plantea que Freud es el que hizo el corrimiento respecto del sujeto, o sea, en la historia de las ideas del sujeto, Freud fue el que hizo la mayor operación, digamos, de desconocimiento respecto de lo que es el sujeto respecto de sí mismo. Quiere decir, uno puede pensar que hay una disimetría, o sea, si bien el complejo de Dippo tiene una función fundamental de la teoría freudiana, no necesariamente la teoría freudiana se acaba sin el complejo de Dippo. O sea, lo tuvo en Freud, pero hoy muchísima gente trabaja con categorías freudianas sin estar hablando del complejo de Dippo. Entonces, ¿qué pasó cuando introduce el Dippo en ese de la teoría psíquica? Aparecen varias cosas, pero dos. Una, este triangulito, mamá, papá y yo, esta reducción del mundo a ni siquiera un circuito familiar, porque los hermanos tampoco entran, o sea, los hermanos entran, no como otros, sino en relación a mamá, papá, ¿no? Y además aparece una evolución, aparece una especie de evolución que habrán escuchado hablar también, ¿no? La fase oral, anal, fálica y genital. O sea, y la resolución, digamos, la resolución del complejo de Dippo tiene que ver con pasar estas etapas. Entonces, este lugar de evolución, ¿no? De etapas fijas, tiene que ver con un progreso que, de alguna manera, vienen a friccionar por la otra idea de una realidad psíquica inconsciente poderosa que está fuera del tiempo. Que Freud también lo pone bastante eso, como un nudo del inconsciente que es atemporal. Ahora, Freud hace, es un forzamiento colosal, ¿no? Titánico. Impresionante. Ahora, lo raro, porque él encuentra algo que no estaba ahí. En lo que habla, además, no es de la tragedia de Sófocles. Él dice que habla de tragedia de Sófocles, pero habla del mito de Dippo. Que él conoce el mito de Dippo a través de la tragedia de Sófocles. Entonces, él hace este esforzamiento, porque él encuentra lo que no estaba ahí, pero después que lo encontró, todo el mundo lo encuentra en todas partes. Eso es muy interesante. Es como magia. Cuanto más loco es un descubrimiento, más se puede naturalizar. Eso habla de nosotros, ¿no? Hay algo de la locura total. La humanidad se puso de rodillas frente a este descubrimiento. El libro, además, se llama, y hay libros muy interesantes, muy interesantes, Octavos Manoní, que es un psicoanalista, que no tengo mucha ganta, que es un productor. El libro se llama El descubrimiento del inconsciente, ¿no? O sea, el descubrimiento como si siempre hubiera estado ahí, como si fuera, digamos, una cuestión con el referente científico, como, bueno, el descubrimiento de América, o el descubrimiento del nitrógeno, o de no sé qué planeta. Y cuando un físico le pregunta al otro, ¿cómo es que se descubren todo el tiempo partículas más chiquitas, no? Después de los electrones, los electrones, y después el cuar, y... Porque si uno pregunta, va a encontrar. O sea, uno pregunta porque va a inventar, quiere decir, ¿no? Porque encontrar es eso. Entonces, Freud encuentra esto, pero esto después se naturaliza. O sea, una cosa es la lectura de Freud y otra cosa es haber tomado su invento como una cosa que realmente existe. como algo que describe, que los incluye a todos, digamos, el punto no es tanto el invento de Freud, sino la dogmatización, ¿no? Y una especie de pertenencia a la gente aquí. O sea, para mí es interesante ver el dispositivo, ¿no? Ver el encuadre. Lo mejor que tiene el encuadre psicoanalítico es que es artificial, no que es natural. Y si funciona, es por el artificio. O sea, por hacernos dar cuenta del artificio, no por estar capturados frente a una relación de poder. Entonces, yo creo que en la misma situación depende si uno lo toma y participa de eso como un artificio. Porque, ustedes imagínense, si uno le cuenta a alguien que va una vez por semana a lo de un desconocido, a las menos 5, y se va a las menos 18, y se acuesta en un diván, cuesta lo más íntimo de su vida, y se va y sigue su vida, es realmente un delirio. Es bárbaro, porque si funciona, es por eso. Es porque no es con un amigo, porque son 45 minutos, ¿no? Según la cantidad de angustia que uno tenga ese día, o según lo que al otro se le ocurra. O sea, si funciona, es por un dispositivo que es absolutamente artificioso. No solo artificial, sino artificioso. Ahora, cuando después hablamos, es como mucho edipo. Lo estamos naturalizando como si no quiero tener mucho amor o mucho odio, ¿no? O sea, estamos llevando una categoría, un modo artificial de pensar una novela, de construir una novela, precisamente para dejar de ser un rehén de afectos que nos oprimen, y se toma esa novela como el lugar natural, como el lugar del aire que respiramos. Entonces nunca sacamos la cabeza del agua, ¿no? La crítica de... hay varios textos, lo vamos a ver por ahí, algunas otras ideas de Freud, cuando veamos un ratito lo de Bernan. Pero quiero contarles algo, no mucho, de la lectura que hace Teresa Guattari, que no es una lectura del hipo, por eso... porque hay bastante dolor en esta lectura, ¿no? De cuáles son los efectos que tuvo esta entrega incondicional a una teoría que nos capturaba, en algo que nos pensemos que de tragedia no tiene nada. O sea, hay algo que nosotros tenemos, la tragedia del hipo que tiene que ver con esa conciencia. Lo que Freud decía un poco era que, en la tragedia, el hipo, al ir enterándose, tomando conciencia, de que mató a su padre y se acostó con su madre, en esa gradual revelación que hay a lo largo de la tragedia, los espectadores se van encontrando con sus deseos inconscientes y entonces funciona, que sería, no la catarsis, pero sería eso. Dice que la tragedia ahí es un trabajo parecido, lento y gradual, parecido al que sucede en un análisis. Que uno se va acercando y develando los deseos inconscientes. En el caso de la tragedia es porque el personaje lo realizó. En un análisis es porque uno se apercibe que es una fantasía, que está oculta y reprimida. Y además, yo creo que es una pregunta. ¿Vos quisiste acostarte con tu mamá en una de estas? O sea, yo no conozco a nadie y se ha preguntado, mandame al padre, puede ser. Quiero acotarse con la madre. Lo que pasa es que hay cinco palabras claves que hacen imbatible. Me dijo, sustitución, desplazamiento, resistencia, defensa y negación. Entonces, cualquier cosa, y no digan. ¿Vos no quisiste acostarte con tu mamá? Lo estás negando. Ya está. O sea, la desautorización absoluta del interlocutor. Lo estás negando, Vito. No, porque yo como me puse a acostar fue con mi tía. Es un desplazamiento de tu mamá. No, pero yo lo que quise no era matar a mi papá, sino al director de la escuela. Desplazamiento. Y esto no es un chiste. Es así, ¿no? Lo habrán escuchado y se lo habrán dicho a sí mismos. ¿No? Entonces, o sea, dada cierta teoría a la que uno adhiere impondicionalmente, no hay modo de hacerla fracasar. Eso es muy interesante. Eso habla... Bueno, varios... Ustedes vinieron el año pasado a lo de Zenón. ¿No? Zenón. ¿Eh? Así que... Que no volviste loco. Bueno, tiene que ver con esto. Uno puede demostrar lo que quiere. No hay ningún problema. Demostrar algo no tiene nada que ver con que eso fusione o sea verdadero, sea cierto o sea deseable. O sea, se puede demostrar lo que uno quiera. Acá uno puede demostrar que se quiere contar con la madre y eso manda al padre. Siempre, pase lo que pase. Si se apontó con un tipo, un ameno, un reptil, un verdulero, está lo mismo. Siempre es un sustituto de la madre o un sustituto del padre. Y no hay manera... ¿Tampoco se puede comprobar que no? Tampoco se puede comprobar que no. No. Por eso. Pero como no podés comprobar que no... O sea, hay una... ¿No hay una posibilidad de que se... No, no, no es una posibilidad. Es una apuesta. Es una conjetura cierta. Si vos pertenecés a ese... En este caso sería una teoría, una idea, un imaginario, no necesitas comprobar nada. O sea, lo comprobás. O sea, se comprueba por una... Por definición. Se comprueba porque si vos adherís a tal teoría, se comprueba automáticamente. O sea, si vos tenés la idea de resistencia, desplazamiento y sustitución, ya está. O sea, cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. O sea, cualquier cosa que digas va a demostrar que estás negando lo que realmente te pasa. Y listo. Y esto no es nada contra el psicoanálisis. El psicoanálisis funciona también por eso. Empecemos en otras ideas. Las de Dios. Que Dios no se pueda demostrar. Habla algo en contra de su existencia, no. Habla algo a favor de los ateos, tampoco. O sea, el ateo puede hacer funcionar ese argumento a favor suyo, pero precisamente los que creen en Dios también lo pueden hacer funcionar a favor suyo. Es decir, estúpido, Dios no es una cosa. Precisamente Dios tiene que ver con otro tipo de existencia que no puede ser equiparado a la superficie de la Tierra, o a un meteorito, a la teoría de la gravedad. O sea que son casos donde vos podés demostrar una cosa y la contraria. He hecho lo que plantea acá con las antinomias, que si Dios existe, si el alma es inmortal, si el mundo tuvo un comienzo. Y no hay ningún problema. Ahora, para aquellas cosas, para Dios no tenemos un problema, sí. Pero para Edipo sí. Pero en realidad el funcionamiento argumental es el mismo. Lo que pasa es que nos promueve más el Edipo que Dios. Pero para la femineidad, por ejemplo, o para la naturaleza. Hay un libro interesante que dice que la naturaleza no existe. La naturaleza es que tenemos materia y libertad. O azar y libertad y voluntad. En el medio está lo que no hay ni una ni otra. Eso es lo que llamamos naturaleza. Que llamamos que hay leyes. Ahora, como no se puede demostrar que la naturaleza no existe, porque la naturaleza es la materia ordenada según ciertas leyes que suponemos que están ahí, porque nosotros no conocemos la naturaleza a parte de esas leyes que ponemos en la naturaleza. El sistema es el mismo. Es interesante ver que en realidad acá el problema no es que Freud invente una teoría que después nos deja capturados. El problema es la captura en general. Y si la vemos con Dios, la vemos con la naturaleza, con la femineidad. No se puede demostrar que algo es o no es femenino porque lo femenino ya es una categoría que no pertenece a lo… Se puede verificar. Se puede verificar tanto que se puede verificar la naturaleza o el edipo. Siempre. O sea, es irrebatible. Hay ciertas cosas que son mucho más irrefutables que otras porque no existen. Porque no existen, ¿no? Como si hubiera una existencia real. Entonces… De vez se pregunta, dice, cuando algo funciona mal, dice, bueno, remontémonos más arriba a ver dónde empezó a echarse a perder. Y pone como contrapunto, como para pensar que esto de Freud cuando empezó a echarse a perder, pone a la Unión Soviética, ¿no? La URSS. De esa arte le pongo un ejemplo político cercano, que también nos concierne, o sea, en pleno siglo XX, la URSS y Freud. O el psicoanálisis, ¿no? Entonces dice, bueno, el psicoanálisis se ha echado a perder. ¿Por qué y cómo? O sea, que en realidad lo vio claramente. ¿En qué sentido el psicoanálisis, al menos en sus primeras intenciones, se oponía a los códigos? O sea, se oponía al código, a la codificación. O sea, y se proponía, y lo era, un sistema de descodificación. ¿Qué quiere decir? Se puede hablar de descodificación en dos sentidos. Un sentido blando, relativo, que descodificar es descubrir o conocer cuál es la cifra de un código, ¿no? Quiere decir, guardar el semáforo o ver de rojo, ¿no? Quiere decir, es respeto, u otros códigos más complejos, ¿no? Penetrar en el secreto de un código. Y otro es la descodificación en su sentido absoluto, duro, que es destruir los códigos para hacer pasar flujos en estado bruto. Él estaba pensando, él estaba, hasta que entré en esto, él estaba hablando de la locura, y decía que los locos eran los que hacen pasar lo innombrable. Innombrable en sentido de no codificado. O sea, flujos de deseo, flujos de signos, flujos que no entran en la codificación. Entonces, por ya ven que entré eso, ¿no? Los que hacen pasar lo innombrable. Entonces, toda una parte de psicoanálisis se proponía hacer pasar flujos en estado bruto. O sea, hacer una descodificación absoluta y no relativa de los flujos de deseo. En la interpretación de los sueños, en este libro donde fue por primera vez habla del hijo, aparece algo también muy claro, que es lo que dice, ¿en qué se diferencia el psicoanálisis del, o el método psicoanalítico, de las claves de los sueños? Porque las claves de los sueños tienen todo previsto, ¿no? El 48 es el muerto que parla, este es esto, ¿no? Tienen todo hecho como la astrología, o sea, son sistemas donde hay un código que se descodifica y está todo hecho. Tienen un código sistemático donde dicen, ¿esto quiere decir eso? Hay una descodificación relativa, se descubre la síntesis. Mientras que el método psicoanalítico no traduce, no dice, ¿esto quiere decir eso? En este sentido, el psicoanálisis se opone a los códigos. Pero al mismo tiempo, y desde el comienzo, y en este mismo libro, el psicoanálisis inventa un nuevo código, que es el código edípico, que es aún más codificado que todos los otros códigos, ¿no? O sea, cualquier flujo de deseo es metido en el grillete edípico. Son dos fuerzas conjuntas, ¿no? Son dos fuerzas paralelas, enflicción, puede ser todo eso. Depende el equilibrio o la relación entre pasaje de estado, pasaje de lujos del estado bruto y codificación. Y en este sentido, depende de los analizados, los analistas, o sea, las combinaciones, porque alguien puede hacer, afirmar, no cuestionar nada de la teoría rítmica, y sin embargo, no ponerla en funcionamiento torturando a los pacientes. O sea, es un mismo, o hay un paciente que pueda haber metido como otras, porque ahora ya no necesitamos que un analista nos diga eso, uno va solo. O sea, un buen analista lo que tiene que hacer es desarmar ese sistema de codificación con el que llegan los pacientes atascados en el lenguaje, ¿no? la Vulgata, sí. Entonces, el... esto que hacía psicoanálisis, que era oponerse a la clave de los sueños, que es esto quiere decir eso, empiezan a hacerlo con el edicto. Entonces hay bastantes casos que les igualaría analizar el caso de... el hombre de los lobos, el caso del pequeño Hans, o sea, analizan diversos casos clínicos de Freud donde ven esta manía reductora donde hay muchos lobos, bueno, pero en realidad son seis o siete, pero en realidad siempre es uno y es el padre, ¿no? O sea, el pequeño Hans sueña con un caballo, ¿no? entonces dijo, el caballo es el padre. Dice, pero aquí lo que se saca del juego es que el chico lo podía hacer en la calle, que él estaba en su casa, en el almacén, en la calle, ve, eh, golpea con un caballo, el caballo saca porque será violenta, y bueno, por ejemplo, es casualmente para nosotros como lectores, no, la deliche, ¿no? cuando... el caballo. y... entonces, dice, esto es una escena para un niño de encuentro con lo otro, ¿no? con la calle, con el mundo, llevar y que el chico quiera hacer un caballo también es que quiere estar en la calle, no que quiera... si se trata de reducir todo el padre, lo que hay es una reducción de todo el mundo y todo lo que es otro a lo mismo, o sea, una reducción a la misma edad y esto también tiene que ver con lo que es el mundo moderno, en términos de algo está haciendo Freud, sí, con la sexualidad, del siglo XIX, pero también con la familia, que es el sustrato de esa... este... sexualidad, parte de la sexualidad, porque el aplauso a que Naya descubrió que la sexualidad infantil a esta altura, o sea, tuvo Bárbara en ese momento, o así, o así, o en este momento, tomarlo como un descubrimiento, yo ya no sé qué es esa sexualidad, o sea, pese a que hay tanta fetichización con la parasexualidad, que es más de la sexología, que es de lo que fue en un momento como el intento, ¿no?, de psicoanálisis en relación a la descodificación. En ese caso, de la psicología, que es la droga y de la niña, que es capaz de un beso, que es un hombre que hacía 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 y un hombre que hacía un hombre que hacía un hombre que hacía Es que, es que es interesante ahí, porque las cosas que funcionan, no funcionan porque son verdad, funcionan porque funcionan, la idea, precisamente, la idea de que algo funcione, por eso que decía no pensemos a nosotros como protagonistas de la historia que ahora vamos a meter… porque decimos Bueno, si yo me analizo y no salí mal, es que funciona. Bueno, sí, claro, todo funciona. Todo funciona y no funciona a la vez. No hay modo, de nuevo, de comprobar o verificar a posteriori. No hay modo. Lo que sí es cierto es que leer hoy el relato de este relato y pensarlo con la vida, bueno, ahí sí hay... O sea, cada uno puede encontrar su desgracia, no hay que ir a los libros. Si uno piensa a esta altura en la vida, su vida en relación a mamá, papá y yo, es un desastre. O sea, entonces, si funcionó cuando te lo dijeron, no importa, aunque haya sido hace tres meses. Pero si uno lo piensa así, es una reducción del mundo que hace a una precariedad subjetiva y a una pobreza espiritual y una despolinización, no lo parten, ¿no? Entonces, no sé, no sé si como son. Yo creo que no tenía como... no era un análisis. Pero no sé. Entrate aquí, a ver... ¿Esto tiene color? En el 25, en el 9, en el 10, en el 10... Porque hay... una cosa... Freud está interpretando lo social siempre como algo desexualizado. O sea, para Freud, cuando hay una sublimación implica una desexualización. O sea, que él no ve que haya cargas de vivido fuera de la familia. Entonces, todo lugar donde hay una carga libidinal, para Freud se convierte en un sustituto de la madre o el padre. Eso es un problema. Porque hay una reducción del mundo y deja de haber tensiones, deja de haber diferencias. O sea, yo creo que hay algo de la misma edad que se vuelve... autorreproducida, ¿no? Cuando... O sea, el análisis del campo social deja de estar vestido por la herida sexual. Cuando él cuenta de su vida, él habla de... Él descubre el Edipo en su propia situación, ¿no? Porque cuando se habla de su niñez, siempre se habla del padre y de la madre. No se habla de dos personajes fundamentales. No se habla de eso. Una era una criada, acusada, robó. Que fue acusada, robó. Y la otra, un medio hermano, que fue el que hizo el error de la criada. Y que después se fue a Manchester con la parte rica de la familia. Entonces, ¿qué eran este medio hermano y esta criada? Eran agentes de producción o enunciación sociales. Sin embargo, ¿qué hace Freud? Freud los edipiza y los reduce a mamá y papá. Y corre a la criada como sustituto de la imagen materna y al medio hermano como sustituto del padre. Con lo cual borra la relación rico-pobre, digamos, que es una forma empírica, digamos, en que aparecía la lucha de clases a través de la familia. O sea, no es que está la familia y lo de afuera y nosotros nos relacionamos con la familia, sino que nos relacionamos siempre con lo que hay, con el mundo, a través de los personajes de la familia. No es que el mundo es una excusa para la familia. Están invertidas las direcciones. Esto es lo que toma Nélez Iguantarí, una cosa que dice Nélez, que me encanta la literatura sajona, Sajona, o sea, alto de los franceses y los alemanes. Él dice que D. H. Lorenz denuncia los defectos de la literatura francesa como la manía de sucio secretito. Dice que los personajes y los autores siempre tienen un secretito que alimenta la manía de interpretar. Siempre hay algo que nos recuerda a otra cosa. Y eso, bueno, tiene que ver con esta sustitución. Siempre hay algo que nos hace pensar en otra cosa. Entonces, ahora le doy un parrachito de un libro llamado Diálogos. Hemos detenido el sucio secretito. Y lo dedico el colono en su línea de fuga, de venido imperceptible, cuando se convierte en el gran secreto vivo. ¿Qué lo llama el gran secreto vivo? Cuando ya no hay nada que ocultar, ya no hay nada que decir, y nadie puede atraparnos porque está todo a la vista. Entonces, no, ¿el qué? Pero desde que han inventado el significante, las cosas no han mejorado. Acá está claramente diciendo que con la cara, el psicoanálisis, como práctica, no está hablando de la teoría, está hablando de la práctica, continúa de la misma manera. Las cosas no han mejorado. En lugar de que seamos nosotros los que interpretamos el lenguaje, es él el que se apuente a interpretarnos, a interpretarse y interpretarnos a nosotros. Significancia e interpretosis Esa es una palabra para atesorar, ¿no? Y saber que es una especie de interpretación. Son las dos enfermedades de la tierra, la pareja del déspota y del cura. Nunca se hablará lo suficiente del daño que el fantasma ha causado a la escritura, alimentando el significante y la interpretación, una cosa de otra, una cosa por la otra. El mundo de los fantasmas es un mundo del pasado, un teatro de resentimientos y culpabilidad. Cuántas personas no desfilan en la actualidad gritando Viva la castración, porque es el lugar, el origen y el fin del deseo. Olvida lo que hay en el medio. Aquí hay algo claramente religioso. Cuando Foucault, cuando Elena trabaja en este pasaje de funciones, ¿no? El poder de los curas, de los médicos, de los médicos a los psicoanalizados. Está hablando de una pulsión nuestra de encontrar dónde depositarnos. O sea, el punto es ese, ¿no? Quién escharle la culpa, ¿no? Quién depositar. O sea, en eso, la castración como a mí, que sigan hoy usando. Yo entiendo la castración y todo lo otro. O sea, lo que es, no se puede tener todo y es mejor saber que uno no está completo, ¿verdad? Ahora, seguí lo llamando castración. Siendo que el psicoanálisis trabaja con el Warker, hay como una especie de desentendimiento feroz, ¿no? De una obstinación con términos técnicos. O sea, yo no conozco ningún físico que use el término trabajo con resistencia cuando está hablando, igual que cuando la usa cuando está trabajando la física, ¿no? Sin embargo, nosotros usamos estos términos todo el tiempo, como si no fueran términos técnicos. Bueno, ahí habla de algún enchastre, digamos, donde lo artificioso del dispositivo se ha perdido y se ha convertido en algo natural. Y en este sentido, lo que planteaba Nietzsche en el texto que vimos ayer, que el problema no está en inventar, el problema está en olvidarse que eso es un invento y en dejar la creación como si fuera la cosa. O sea, en un olvido de que la palabra no es la cosa, ¿no? Estas esferas heterogéneas que han sido fundadas a partir de una creación y que lo mejor que tienen es que son una creación. Bueno, dejamos la de lesa. Hay un libro de Hernández, es una preparación de... del antelipo y de... son clases, ¿no? Y el antelipo de Lipseta que, por lo menos, si no se entiende, se capta, ¿no? Se sienta. Y esto es algo que se enfocó, lo que él les cuento ahora, sobre lo que es la genealogía, ¿no? Lo que decimos ayer, de por qué Nietzsche trabaja como invento algo, ¿no? La diferencia entre la palabra refitum y huylu, ¿no? Entre origen e intención. Entonces, Foucault dice que la diferencia es que el que busca el origen, ¿qué busca? Se esfuerza en recoger la esencia exacta de la cosa, ¿no? O sea, su identidad cuidadosa realmente reflejada sobre sí misma. Y digo, ¿por qué...? Les cuento antes porque se me va a parecer una mala divinanza. Yo, leyendo esto, ¿no? Digo, lo que está haciendo Freud, o el psicoanálisis, respecto del edifico, encontrándolo en todos lados, es buscando un origen. O sea, una teoría que tiene fuertemente una, lo que le llamaría una, de territorialización, o sea, la realidad, hay una realidad cítica que se encuentra con una realidad de los acontecimientos, de los hechos, y no coinciden, y no se sujeta a eso, y no tiene que someterse a eso, es maravilloso porque el inconsciente es una idea oceánica. O sea, nos abre a lo desconocido de manera muy fuerte. Por otro lado, hay un encierro en algo ya existente que va a volver a ser siempre lo mismo y encerrado en un lugar minúsculo, en un lugar opresivo y premoldeado donde las funciones están dadas y donde los sentimientos están dados, ¿no? Entonces tenemos las dos cosas juntas, ¿no? La inmensidad del inconsciente que destituye al sujeto de su lugar, de inconsciencia así, de dueño, ¿no? Y al sujeto atrapado en la cueva de los deseos elípticos, ¿no? Tenemos estos dos movimientos juntos y cuando se busca el edipo se lo encuentra, porque se lo encuentra siempre por estos mecanismos de sustitución. Entonces, lo que dice Foucault, que no está hablando de Freud, pero está hablando de buscar el origen, se adecua a lo que estamos viendo, ¿no? Cuando se busca el origen, que sería el hijo, en este caso, hay un esfuerzo en encontrar su forma inmóvil y anterior a todo lo que es externo y accidental. Buscar ese origen es tratar de encontrar lo que ya existía. Es comprometerse a quitar todas las máscaras para desmediar, al fin, una identidad primera. Ahora, si se tomase la molestia de escuchar la historia, se descubriría que detrás de las cosas hay otra cosa bien distinta, que no es su secretito esencial y sin fecha, sino un secreto que dice que no hay esencia, que no hay esencia y que la esencia fue construida pieza por pieza, o sea, a partir de figuras extrañas a ellos, o sea, que es la anti-esencia. Entonces, en el comienzo de las cosas, dice Foucault, haciendo todo esto una lectura del texto de Nietzsche, no está la identidad que todavía se preserva del origen, sino el disparate. En el origen de las cosas, en el comienzo, no está lo mismo, que se va ocultando y enmascarando y siempre está ahí como para develar cuál es nuestra verdad actual, con lo cual no habría creación posible ni presente que valga frente a un pasado que nos determina, y un futuro que está predeterminado. Y el tercer punto que dice Foucault, y estoy hablando sobre el concepto de genealogía trabajando en los textos de Nietzsche, es que la verdad es una especie de error que tiene para sí el no poder ser reputada. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cien? 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 Bueno, yo creo que... Quisiera hacerte pensar, digamos, esto, lo del invento de Editho en relación a la familia, vamos a ver cuál era el lugar de la familia en el siglo XIX, yo como ciertos datos impresionistas, ni siquiera que se necesitan hacer un gran estudio para lo que ya sabemos, ¿no? Pero sí iluminar esta situación de la familia, tal como la conocemos, es histórica. No fue siempre así. Y porque ayer veíamos esto de lo privado y lo público, ¿no? Como que la mayor comprensión que uno puede tener de ciertas cosas es que no comprende. Y que nunca va a enfrentar porque nunca las va a vivir. Bueno, en relación a la familia, es similar, ¿no? O sea, la familia, tal como nosotros la vivimos, es una creación, digamos, de la modernidad. El pasaje de la familia extensa a la familia nuclear tuvo que ver con la idea que el individuo es previo a la sociedad, ¿no? O sea, toda la filosofía política de un estado de naturaleza y después, ¿no? El contrato social. Que podría no existir, ¿no? O sea, lo que existe seguro es el individuo. Marx tenía una crítica que hace a los derechos humanos, a los derechos del hombre ciudadano. La cuestión judía dice que la libertad, o sea, despreciando, es una lectura de qué significa la libertad en los derechos humanos. Dice que la libertad en los griegos es otra cosa. Acá libertad es hacer todo lo que nadie me impida de disponer de mi propiedad. O sea, que la libertad en los griegos no era aquello que puedo hacer sin joder a la polis. O que un derecho que la ciudad me tiene que garantizar a mí como en realidad el Estado existe para garantizar mis derechos de ciudadano individuos previos a la constitución del Estado. Sino que la polis era la condición de que existiera la libertad individual. O sea, no es que la polis tiene que garantizar la libertad del individuo, sino que no hay libertad del individuo y no hay individuo sin polis. Inimaginable a nosotros. Así como es inimaginable, hay un libro muy lindo que usted hace una antigua, donde él dice que toda la idealización que hace la modernidad respecto de Grecia, como que venía la democracia griega y después nosotros. El sistema es así. Y que lo que había en la polis, nosotros lo llamaríamos absolutamente totalitario. O sea, por ejemplo, el que no participaba en política perdía sus derechos de ciudadano. Dejaba de ser, no sé si es un hombre libre o dejaba de ser un ciudadano con unos derechos. Lo cual es muy interesante para pensar, bueno, acá sería, o sea, nosotros ya podríamos, el totalitarismo sería decir, un escándalo imposible. Creo que lo hizo el nazismo, o sea, no sé, que la participación política no sería obligatoria. Bueno, la otra cosa, les voy a hacer como una lista de las divisiones que surgen, ¿no? Tenemos la sociedad civil, la sociedad política. La familia como pasa de ser unidad de producción o unidad de reproducción, o sea, pasa a ser la familia la que va a sostener la reproducción de la fuerza de trabajo cuando se empieza a volver la fuerza de trabajo en el mercado. Hay algo, ¿cuál era el centro? Esto es otra de las cosas difíciles de entender, estas imposibles, ¿no? Como la de ayer, era que la diferencia sexual en Roma no estaba naturalizada. Que en nosotros, sí. Es difícil de entender desde adentro por qué está naturalizada precisamente. Y esto es esto, ¿ok? Antes de la sociedad burguesa, en la moderna democracia, el centro de la vida afectiva y social no era de familia. No es raro para nosotros. O sea, el centro de la vida afectiva y social era el ágora, el gremio, el lugar no sé. O sea, la familia, tampoco la familia nuclear, ¿no? Pero es una liberación, pensarlo así, ¿no? O sea, que se ve acá como lo de Freud con esta reducción, ¿no? Estos polos del origen tiene bastante que ver con la previvencia que tenemos, ¿no? Las formas del nuevo modo de producción. Entonces, Freud después traer hipo en Sófocles o en la cultura burguesa, ¿no? O sea, lo descubre o lo inventa. Hay, creo que se salió enfermo, por ejemplo, antes del siglo XIX, no estaba referido a la familia. O sea, que el enfermo sea un enfermo producto de la familia, que la familia lo enfermó, que lo psicotizó, es un invento de la psiquiatría del siglo XIX. Y, en ese sentido, se podría pensar que la moral tampoco, ¿no? Porque la moral, nadie saliera bien o mal, nadie echaba la culpa a la familia. O la madre, o la madre, ¿no? O la formación, o la educación. Y, en este sentido, hay algo que o nos olvidamos o no conocemos, y si lo conocemos, lo olvidamos, que la familia para el cristianismo. O sea, el cristianismo se forja contra los valores familiares, ¿no? Y en los evangelios, al respecto. Quien no abandona a su padre y a su madre, no puede ser discípulo mío. Quien no odia, cuando son dos versiones de evangelio y se abandona, y lo que dice, quien no odia a su madre, a su padre, a su esposo, a su esposa, a su puñado, a su puñada, a su hijo, a su... No, me puede seguir. La otra es que los muertos entiendan a sus muertos. O sea, cuando dice, ¿qué hago para seguirte? Deja a tu padre, no, que lo tengo que enterrar, y a él le dice a Jesús que los muertos entiendan a sus muertos. Pero esto no es solo el momento de creación de Jesús, sino sigue hasta el siglo XVI. O sea, todo cristianismo se forja contra la familia que sería variedad, porque además, si viene el apocalipsis, para qué generar, para qué tener hijos, y tener hijos también como patrimonio, como estirpe, como nombre, como posteridad. O sea, hijos no como ahora, sino con una continuidad. Entonces, frente a la apocalipsis, la familia era una cuestión de este mundo, precisamente. Estaba bastante despreciada, mal mirada, y bueno, si no te queda otra, hacedlo. O sea, como decía San Pablo, una frase muy famosa sobre los que no pueden abstenerse, el que se case, el que se quema, o sea, antes de quemarse, el que no puede no quemarse, bueno, que se case, ¿no? Como un remedio para los que tienen un deseo abrazador, bueno, antes de que pase eso, que se case. Después, Crisótomo decía, la familia es nido para los pájaros que no saben volar. Entonces, la familia era un sesgo. La familia era un lugar de vanidad, de sesgo, de reducción, de mediocridad espiritual, ¿no? La salvación era otra cosa y tenía que hablar por el mundo, por lo abierto, ¿no? Por líneas de fuga, de encuentro, esfuerzos. Hasta el siglo XVI no se alejaban las familias numerosas, la iglesia católica. Entonces, recién ahí empieza, en el siglo XVI, con la modernidad, a aparecer la familia como algo importante en la religión. Bueno, este es el caldo, el recultivo, pero es bueno no olvidarse que no siempre fue así y que, no sé, el lugar donde, bueno, usted inventa esto, es un lugar donde ya estábamos sumergidos. No voy a empezar con Bernal hoy. Así que, bueno, les mando por mail. Estoy mañana... Bueno, vamos a ver, Bernal... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué proponen? ¿Qué proponen? ¿Qué proponen? Ay, qué... No, 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 no dicen fue, no, no. Y además, no están proponen una terapéutica. O sea, también crear es una... Pensar y crear, eh... Qué claro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... O sea, pero lo que proponen es que haya encierro. Eso, ¿no? Abrir las puertas para ir a jugar. Bueno, pero si vos dices hay que poder es que vos lo hacés primero porque podés o lo hacés si pudiste. ¿Cómo es? Huevo a la galleta. Hay que poder... Eso supone que existe una posibilidad antes de la realidad y yo creo que no. Las posibilidades son creadas por los actos. Vos estás reduciendo la realidad. Vos decís, si lo hiciste es porque podés, con lo cual es platónico. Sería, hay una posibilidad y después una realidad. Y no, digo, vos lo hacés y eso genera posibilidades. Porque, bueno, podés pensarlo de muchas maneras y todos van a ser ciertas. Muchas gracias.